Hola querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para reflexionar en la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Isaías, ¿verdad? Y hoy es el capítulo 15. Yo estoy acá en Pedro Juan Caballero, donde estamos en una caravana linda de bautismos, de entrega de vidas y personas a Jesucristo. Y acá en este lugar, para tu familia, para tu corazón, yo quisiera compartir contigo las lecciones de este capítulo. Pero antes, ¿vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu Palabra. Pedimos tu sabiduría una vez más, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 15 de Isaías tiene algunas lecciones interesantes. Viste que el capítulo 15 está dentro de un contexto de capítulos que hablan de juicio de Dios contra naciones paganas. Y el capítulo 15, la verdad, tiene dos partes. La primera parte del capítulo está en el propio capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el último versículo, el versículo 9. La segunda parte de este capítulo es el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Por lo tanto, el capítulo de hoy está dividido en dos, el capítulo 15 y el 16. Y es una profecía contra Moab. Interesante, el versículo 1 empieza con la declaración, profecía contra Moab. Y si tú miras este capítulo, verás que esta expresión, la verdad, profecía contra, es una expresión que se puede leer o sacar de esta expresión varias lecciones. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, profecía contra Moab, y entonces complementa, ciertamente la noche fue destruida, ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida, kir de Moab, reducida a silencio. La expresión ar acá, es una expresión que significa ciudad, ¿no? Y entonces esta expresión, y la expresión profecía contra, nos hace pensar en algunos detalles que yo quisiera compartir contigo ahora. Primeramente, es que Dios sabe todas las cosas. Eso es muy importante. Y Él puede juzgar con justicia, porque conoce los corazones de las personas, las intenciones. Él conoce quién es Moab. De hecho, Moab era un pueblo descendiente de Lot, con una de sus hijas, ¿verdad? Era una nación. Dios conoce cada detalle de cada nación. Otra lección que yo puedo sacar de esa expresión, profecía contra Moab, es que Dios es justo, ¿verdad? Él conoce todo, por eso puede juzgar con justicia. La tercera lección que aprendemos es que Dios da la oportunidad para arrepentirse. Cada vez que hay una sentencia en la Biblia contra alguien, es porque Dios da la oportunidad de arrepentimiento. Dios envía profetas para enviar mensajes de juicio, porque su deseo es salvar. La cuarta lección que podemos sacar, solo de esta frase, profecía contra Moab, es que de Dios no se puede sombar, ¿no? De Dios, Dios es santo, ¿verdad? De Dios no se puede burlar, es la palabra. Vamos a cosechar en el futuro lo que nosotros plantamos hoy. Y una quinta lección que podríamos sacar es que Dios siempre nos advierte, siempre orienta, siempre anuncia lo que Él irá a hacer. Así que, ¿cuántas lecciones podemos sacar de esta frase, verdad? Profecía sobre Moab. Y es interesante que en el versículo 2 tú encuentras acá una palabra que es la palabra Dibón. Subió a Bajit, a Dibón. La palabra Dibón que aparece en el versículo 2 es también una ciudad. Y es importante esta ciudad porque fue en ella que se encontró la famosa piedra Moabita. Entonces, ¿por qué famosa? Porque en esta piedra Moabita hay muchas historias. Y en ella se puede leer, por ejemplo, que el rey Mesa se jacta, se orgulha, de que Quemos le ordenó tomar a Nebo de Israel, sitió la ciudad y mató a 7.000 hombres. Mató mujeres, mató niños, ofreció a los niños a su Dios, ¿verdad? Mesa, por ejemplo, afirma que Medeba fue tomada por Onri, quien con su hijo Acabe le ocupó durante muchos años. Entonces, Dibón, en Dibón se encontró esta piedra, la piedra Moabita, ¿no? Querido, el hecho de que la ciudad de Dibón aparezca acá en el versículo 2, en este capítulo, nos lleva a entender que la gente era muy corrupta, que la gente era muy mala, ¿verdad? Que era un pueblo que estaba lejos de seguir los principios del amor y de la misericordia que son presentados en la Biblia. Y es por eso que nosotros tenemos acá el juicio, ¿verdad? El juicio contra el pueblo. Pero en el versículo 4, viste que el juicio sería tan fuerte, tan grande, que en el versículo 4 dice, Sabe, la expresión guerreros de Moab acá es fuerte porque el azote vendría sobre Moab. Tan terrible sería el azote, el juicio, que incluso los guerreros entrarían en pánico, gritarían de terror. Los que deberían ayudar no podrían hacerlo. Los que deberían tener valor se eliminarían de terror. Y entonces el versículo 5 dice el profeta, Mi corazón dará gritos por Moab. La escena que se desarrolla antes, el profeta era tan terrible que su corazón se conmueve y clama por los heridos. Él clama, Él ora por los heridos. Y cuando yo leí este versículo 5, yo me acordé de Mateo capítulo 5, versículos 43 y 45, cuando Jesús dijo, oíste lo que fue dicho, amarás tu prójimo y odiarás tu enemigo. Pero yo os digo, amar vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que ultrajan a ustedes. Orad por los que persiguen a ustedes, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Queridos amigos, no es fácil. Orar por los que nos odian, orar por los que nos persiguen, no es fácil. Pero hay un llamado de Jesucristo a cada uno de nosotros acá para hacerlo. Y el profeta tuvo compasión del pueblo. Mi corazón dará gritos, dijo, por Moab, mi corazón dará gritos. Y es interesante porque Dios no tiene ganas de destruir, Dios tiene ganas de salvar. Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 18, dice en el versículo 23, ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? No, no, dice. Jehová dijo en el capítulo 18, Si el justo se aparta de su justicia, comete maldad y actúa conforme todas las abominaciones que el impío hizo, ¿viverá él? No, pero él hace un llamado en Ezequiel capítulo 18, que es para arrepentirse. Entonces, en el versículo 26, Ezequiel dijo, Apártase el justo de su justicia y comete iniquidad y morirá por ella. Pero no es esta la voluntad del Señor. ¿Acaso quiero la muerte del impío? Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, hay también un texto muy interesante, donde dice, el Señor no retarda su promesa, hablando de la segunda venida, según algunos la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea el arrepentimiento de cada uno. Bueno, ¿cuántas lecciones encontramos en un capítulo que habla de juicio, verdad? Pero hay un versículo más que yo he subrayado acá en la Biblia, que es el versículo 8. El versículo 8 dice, Porque el llanto rodeó los límites de Moab. El llanto rodeó los límites de Moab. Ah, querido amigo, esto es muy interesante, muy lindo, porque el llanto rodea, no son los que siguen a Cristo, el llanto rodea, no son los fieles, el llanto rodea, no son aquellos que dedican su vida a Jesucristo, el llanto rodea, no aquellos que se bautizan o toman la decisión de bautizarse, el llanto rodea, queridos amigos, a todos quienes abandonan a Dios en busca de hacer lo que quieren. El llanto rodea a aquellos que huyen del Señor. Querido amigo, aquellos que abandonan a Dios en busca de hacer lo que quieren, harán lo que los demás quieren, harán lo que las drogas quieren, harán lo que los vicios quieren, las adicciones quieren. Querido amigo, Dios te está llamando en este momento para hacer su voluntad. Dios te está llamando acá para que tú puedas andar en tus caminos, porque si no andamos en los caminos del Señor, vamos a tener llanto. Es verdad, los que siguen a Cristo también lloran, también pasan por problemas y luchas, solo que los que siguen a Cristo tendrán esperanza, tendrán fuerza, tendrán resiliencia, tendrán compasión, sacarán fuerzas de la debilidad, porque Jesús estará con ellos para fortalecerlos, para guiarlos, para dar sabiduría. Los que andan lejos del Señor tendrán llanto, tendrán clamor, tendrán tristeza, no tendrán esperanza, así que no vale la pena. El gozo y la felicidad llegan a los que siguen al Señor y la tristeza y el llanto a los que están lejos. Por eso, yo quisiera orar por ti ahora, para que tú puedas entregar tu vida en las manos del Señor, para que tú puedas confiar en Él, para que tú puedas decir, Señor Dios, llena mi corazón de tu vida, de tu esperanza. Querido amigo, Dios quiere salvarte, no hacer un juicio contra ti. El juicio viene en contra de aquellos que rechazan al Señor. Así que vamos a orar aceptando a Jesús. Levanta tu mano en este momento. Yo quisiera orar contigo en este momento con la mano levantada. Querido Padre, levantamos nuestras manos en este momento, nuestra mano en dirección al cielo, porque queremos, Padre amado, agarrar tu mano. En este momento cerramos nuestra mano como un símbolo de que estamos agarrando tu mano, Señor Dios. Ayúdanos a andar en tus caminos, a amar los que no merecen ser amados. Ayúdanos, Padre amado, a rechazar el mal y aceptar el bien. Ayúdanos a andar en tus caminos. Ayúdanos, Señor Dios, a aceptar tu llamado para entregar nuestras vidas en tus manos. Segura, agarra nuestras manos y ayúdanos a andar en tus caminos, pues oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Mañana nos vemos también para ser revivados por su palabra. Chao, chao, queridos.